Las últimas horas hemos tenido la información sobre lo acontecido en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza en cuanto a la definición de este órgano, el máximo, aquí en la provincia, declarando constitucional al ítem aula, un recurso presentado por el SUTE. Vamos a conocer qué es lo que piensa el sindicato, por eso hemos invitado a uno de sus integrantes, Fernando Lovato, con quien vamos a hablar de este tema, constitucionalidad del ítem aula. Eso es lo que definió la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Fernando, un gusto realmente. Hola Daniel, buenas tardes. Bien, ¿cómo se dio el tema concretamente en cuanto a la presentación judicial que hicieron ustedes? Bueno, el ítem aula viene de 2016, la causa inició con la conducción anterior, por eso de hecho el abogado que patrocina la causa de Santander ahora ha cambiado. Pero bueno, en realidad hoy las noticias solamente confirmaron aquello que nosotros ya denunciamos en diciembre del año pasado cuando estuvo a punto de salir el fallo de la Sala 2 y donde el gobierno ahí en una cuestión de justicia express presentó un recurso y en cuatro horas obtuvo el freno de ese fallo y que pasara a plenario. Ahí nosotros denunciamos un caso, entendíamos que eso fue un gravísimo de intromisión del Poder Ejecutivo en la justicia, porque claramente lo hacía porque ese fallo no le gustaba y quería un fallo. En ese momento, ¿el fallo cuál fue concretamente? Nunca se hizo oficial, pero lo que se había filtrado es que, si bien declaraba constitucional el ítem aula, sí hacía algunos reparos, algunos reparos mínimos aunque sean, que vulneran absolutamente derechos básicos, derechos humanos básicos que tienen que ver con el tema de enfermarse, de poder enfermarse y tener una licencia y del derecho a huelga, por ejemplo. Claro. Es especulación fuerte que ese fallo iba a plantear que, bueno, que no se te iba a descontar el ítem si, por ejemplo, hacías un tratamiento de fertilización asistida, no te iban a descontar el ítem si donabas órganos y tampoco te iban a descontar el ítem aula si hacías uso de tu derecho a huelga. Eso era lo que se planteaba. Ese fallo a Cornejo no le gustaba y bueno, presentó ese recurso y ahí nosotros dijimos, bueno, obviamente si presenta eso es porque va a salir un fallo a pedido de eso. Y la verdad que en términos institucional y en términos de democracia estamos asistiendo a un hecho gravísimo y no sé si por ahí se alcanza a dimensionar esto. Porque hoy lo que tenemos es una justicia absolutamente subordinada a un poder de turno. Es así. Un fallo unánime por la constitucionalidad del ítem. Hay solamente un ministro, Adaro entiendo, que ha planteado algunos reparos, algunos reparos fuertes por lo que se ha filtrado en los medios. Eso no indicó que votara... Pero lo mismo votó por la constitucionalidad en general, al parecer. No he podido terminar de leer el fallo. Pero, qué bueno que salió en los medios de esta mañana temprano. Pero, bueno, básicamente esa es la situación. La verdad que no estamos sorprendidos. Era algo que estábamos esperando. No teníamos confianza en la Corte, mucho menos después de lo que pasó en diciembre, que le aceptaron este pedido a Cornejo. Y, bueno, nada. Entendemos que el camino sigue siendo la resistencia en los lugares de trabajo, en las calles, manifestándonos. Si bien nosotros vamos a continuar, vamos a apelar el fallo, entendemos que... Enrique, que es el secretario general del SUTE, ha indicado que irían o irán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Sí, entiendo que es lo que corresponde. Claro. Claro, porque este es el máximo tribunal. Claro, es el máximo tribunal local. Entonces, entiendo que lo que corresponde ya es subir de instancia. Y se entiende, además, que ustedes no esperaban otra cosa, porque, claro, estás mencionando la intervención de la política sobre la justicia. En definitiva, aquí en la provincia de Mendoza, siempre los partidos gobernantes han instalado en la Suprema Corte de Justicia de la provincia a sus representantes. Ministros de Gobierno, por ejemplo, en el caso de Adaro o Lorente, por ejemplo, por mencionar dos integrantes nada más. Valerio. Claro. Hace muy poco. Son todos representantes en la Suprema Corte de Justicia de los principales partidos gobernantes, es decir, aquí en la provincia del radicalismo y del justicialismo en las últimas etapas gobernando. El tema es el planteo, justamente, de insistir en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso sería lo que se va a producir. En términos estrictamente legales, sí, es lo que corresponde, por otro lado. Nosotros no vamos a bajar esto, porque, en realidad, estamos convencidos que esto es inconstitucional. Claro. Digo, si entendemos por constitucional todo aquello que tenga que ver con defender derechos, ¿no? Claro. Derechos a la salud, derecho al trabajo, derecho a manifestarte, a expresar tu idea política. Derechos básicos que tiene el trabajador. Si entendemos por constitucional eso, bueno, esto es plenamente inconstitucional. Incluso un ministro de la Corte plantea que no por dar un incentivo, entre comillas, a la asistencia, vos podés generar, digamos, atentar contra derechos básicos y generar un ámbito de trabajo insano. Porque, básicamente, el lit en aula lo que hace es generar ámbitos de trabajos insanos, porque tenés compañeras y compañeros que van a trabajar enfermos o que van a trabajar mientras sus hijos están enfermos o sus familiares cercanos están enfermos. Y eso, obviamente, genera una situación de desgaste físico, emocional, psicológico, que, ah, tarde o temprano termina provocándote la licencia. Y, de hecho, eso se está demostrando porque, si bien el gobierno sigue mintiendo con los índices de ausentismo, el ausentismo ha vuelto a crecer. Porque, a pesar de que cada vez tenemos sueldos más bajos, hay momentos en que vos ya no podés ir a trabajar enfermos, que directamente caes en cama. Y es la situación que hoy se está dando en las escuelas. Que, además, está el riesgo de salubridad pública, ¿no? Porque un docente, digo, que va a estar con niños y demás y va a trabajar enfermos. Digo, es todo ilógico. Y, a la vez, insisto en el planteo inicial, es preocupante lo que está pasando a nivel institucional y democrático. Porque, digo, si hoy Cornejo tiene este poder sobre la Corte, imagínense lo que puede ser con una posible ampliación de la Corte. Pues, digo, pasaríamos casi, no sé, habría una reforma constitucional y, no sé, iríamos directamente a una monarquía, no sé, algo así. Porque, realmente, es grave la intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. A través del tiempo, desde la aplicación del ITEMAULA en la provincia de Mendoza, ¿ha existido mayor conciencia por parte de los docentes? Entonces, supongo que en eso están trabajando ustedes, pero lo observan así. ¿Se están informando más? ¿O es solamente la dirigencia y algunos sectores que son los que empujan al desarrollo del gremio, de la actividad sindical, que está consciente, realmente, e informada sobre esta situación? No, en realidad, sobre el ITEMAULA en particular, digamos que nunca el gobierno obtuvo una victoria ideológica. El ITEMAULA fue resistido por la gran mayoría de los trabajadores de educación desde el inicio de 2016. De hecho, desde 2016 para acá, no hemos acordado ninguna paritaria con este gobierno. De hecho, somos el único gobierno que no ha aceptado ninguna de las propuestas, digamos, paritarias que ha hecho este gobierno, porque todas atentaban contra nuestros derechos. Y ahí, bueno, mayoritariamente los docentes se expresaron en los ámbitos democráticos de nuestros sindicatos, que son los plenarios departamentales y provinciales, por, digamos, bueno, si vos querés imponerme peores condiciones de trabajo, bueno, hacelo por decreto. No lo vamos a aceptar. Y creo que eso es una muestra de dignidad de nuestro sector, de los trabajadores y trabajadoras de la educación, que nosotros reivindicamos. De hecho, hoy por hoy somos el único gremio que no ha aceptado nunca las extorsiones del gobierno. Y eso ha sido a pesar de las dirigencias, digo, porque nosotros hemos tenido esta primera paritaria este año. Claro, como conducción. Como conducción, o sea, que no es algo propio de las conducciones, sino que el sector de trabajadores de la educación ha venido manteniendo esa muestra de dignidad y eso claramente expresa que hay un rechazo absoluto a la política del gobierno, a los incentivos para ir a trabajar. Lo que se hace difícil es llegar a convocar a medidas de fuerza, a paro, por ejemplo. Absolutamente, el ITEN Aula es extorsivo en ese sentido. Vos, por un día de paro, te descuentan la totalidad del ITEN Aula. Claro. En este caso, ¿de cuánto se está hablando aproximadamente? Varía según, porque el ITEN Aula es remunerativo, digamos que se calcula sobre el básico, la antigüedad, la zona de cada gente, pero puede ir entre 1.000, 1.200 hasta 2.000, 2.500 pesos. Con sueldos básicos realmente es un valor importante. Absolutamente. Es decir, para algunos sectores quizás no, pero para la mayoría sí significa... Y vos tomá en cuenta que un sueldo promedio hoy de maestra a maestro de grado de primaria está rondando los 13.000 pesos, pero tenés sueldos más bajos en la escala salarial. Un descuento de 1.000, 1.500 pesos. Y poniéndolo en relación con alquileres, la canasta alimentaria, el carrito de supermercado y demás, es un golpe que básicamente es extorsivo. O sea, la adhesión a los paros se ve básicamente coartado por ITEN Aula.